Me encanta Alhambra, entonces cualquier cosa que preparen estoy convencida que va a salir bien. Muy buen ambiente, la música es buena. Buena compañía, mejor comida, esto es maravilloso, vamos. La música, las bebidas y es una idea que me gusta. A mí como todo lo que sea fiestas diferentes me gusta, decidí inscribirme. Era seguidor de la página de Alhambra de Facebook y me animé a apuntarme. Oye, te vienes a una fiesta clandestina que están montando los de Alhambra y tal, y digo, bueno, pues vamos a la fiesta. No había tenido la suerte de que nadie me invitase a algo tan oscuro y que nunca sabes lo que te vas a esperar. Entonces me está sorprendiendo y me encanta. Es algo como privado, selecto, exclusivo. Algo secreto, algo oculto. Son las bebidas que más me gusta. Está buenísima. Por vosotros. Gracias. 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 Gracias.